Campeones del Mundo 2023 Nominados a Mejor Película Extranjera No te lo puedo creer ¡Spilber! ¡Filmate esta! ¡Es increíble! Dicen que somos agrandados Mirá vos ¿Qué? La verdad me chupa esta y la mitad de esta Nada que ver Simplemente somos los mejores Especial Industria Argentina Edición Carnaval Próximo lunes y martes desde las 5 de la tarde Por Star Channel ¡Gracias!